Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo Navarrete y este es un avance de lo que verán este viernes en BSD. Sebastián y José Pablo Bernal celebraron con una gran recepción sus 22 años de vida. Con una agradable reunión en el jardín de su residencia, los hermanos Sebastián y José Pablo Bernal celebraron su cumpleaños número 22, acompañados por sus mejores amigos y donde la buena música, un inmejorable ambiente, amenas charlas y risas fueron parte esencial de la espléndida reunión. Los abrazos, felicitaciones y buenos deseos para los cumpleaños no se hicieron esperar. La tarde se tornó más divertida para los festejados y sus especiales invitados al compartir gratas pláticas y una cálida convivencia que se extendió hasta ya entrada la noche entre los mejores pasos de baile y alegres instantes. Un rico menú de antojitos mexicanos fue lo que deleitó a los presentes durante la comida de la celebración, así como una larga lista de selectas bebidas para endulzar el paladar. Los anfitriones colocaron centros de mesa elaborados con dulces que dieron además un toque colorido a la fiesta de cumpleaños. La sorpresa de la tarde llegó cuando los cumpleaños cautivaron los sentidos de sus amigos con mezclas musicales y beats que pusieron a bailar a los asistentes durante un largo rato, avivando así el ambiente que se disfrutó en el lugar donde todos desearon feliz cumpleaños a los hermanos Sebastián y José Pablo Bernal. Bueno y desde aquí le mandamos una felicitación a Sebastián y a José Pablo y ya lo sabe si desea conocer más detalles de este y otros eventos lo puede hacer a través de nuestra página de internet amquerétaro.com y en nuestras redes sociales. Yo soy Gustavo Navarrete, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!